Y seguimos en el encuentro de otoño de la Red de Huertos de Madrid. Y ahora, qué mejor que escuchar al grupo TAC con todo su repertorio de música folk, pop y rock. Increíble, gracias al Centro de Interpretación Ambiental del Retiro, que nos está dejando las instalaciones para poder hacer este encuentro y este momento tan divertido. ¡Suscríbete al canal!